¡Muy buenas! Hoy os traigo el segundo capítulo de Twilight Princess HD. En el último capítulo nos convertimos en lobo al final y aquí estamos. Tan fácil como eso. Y vimos a Midna, así que no tardará en... Sé que había una forma de salir de aquí. Ah, vale. Simplemente había que hacer el payaso un poco hasta que esto. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Por fin te encuentro! ¡Uy, qué miedo! ¿Te parece bonito gruñirme como un perro rabioso? Pues es una pena. Porque pensaba ayudarte si te portabas bien. ¡Anda! Así me gusta. Los humanos deben ser obedientes, ¿no crees? Aunque claro, tú ya no eres un humano. Pórtate bien y no me muerdas, anda. Vale. ¿Sorprendido? ¿A que te gustaría saber dónde estamos, lobito? Te lo digo si eres capaz de llegar hasta aquí. ¡Jijiji! Es fácil, es fácil. Había que escarbar por ahí. No sé dónde, pero por ahí. A ver, ¿dónde está? Primero, la vista de lobo no puedo... ¿Qué pasa? Ven, deberías buscar algún agujero. Si no, puedes romper los barrotes. En cárceles, prisiones, ya sabes. Son lugares donde la gente... Claro, pero pasa una cosa y es... Que todavía juraría que... No, todavía no tengo el poder de ver la vista de lobo o el olfato. No sé qué nombre le ponen, pero se pone todo de otro color y percibes cosas. Fin. Caray, veo que eres tonto... Eres menos tonto de lo que parecía. Me gusta esto, yo debería salir de aquí. A cambio, tendrás que obedecerme sin rechistar. Si necesitas algo, pulsa L para llamarme. ¿Entendido? Pues venga, vámonos. Y solo de pensar que ha habido alguien que se ha tenido... Ha tenido que grabar el... Y todo esto que dice Midna. A ver qué es por aquí. Sí, es por aquí. Me interesa hacerlo rápido porque esto la verdad es que no tiene... No tiene mucha pérdida seguir el camino hasta el final y... Y lo del final, de hecho, me gusta mucho. Lo que hay al final de todo esto. Y mola un montón. Ahora, a las horas cuando me dan el poder. Oh, vaya, ¿qué es eso? Te voy a enseñar algo interesante. Ahora es una bestia, ¿verdad? Pulsa X para usar tu percepción animal. Pues percepción animal. Pero no dice nada más que... Oh, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? No sé qué. ¿Eso será el ánima de un soldado? ¿Será alguien de otro mundo? Hay un montón de ánimas por aquí. Usa tu percepción. A lo mejor aprendes algo de ellos. Sí, pero bueno, ya os digo que no... De momento no hay nada que aprender. Más adelante sí que hay que... Percibir automáticamente. Automáticamente, digo obligatoriamente, pero de momento no. Veo que no estás acostumbrado a tu forma de lobo. Así que cuando te enfrentes con un enemigo, recuerda cómo luchabas siendo humano. Transformándote no te hace perder tu instinto para luchar. Transformarte no te hace perder tu instinto. Pues vale. Eso es un enemigo, ¿no? Sí. Ah, pues de un golpe, pues. Ya ves tú. Hola, señor. Es que mola un montón luchar siendo lobo, ¿eh? Te sientes... Te sientes genial. Vale, esto abre eso. Y entra el agua. Entra, sí. Sí, 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 sí. Sí, más o menos. Ya me acuerdo. Fantástico. Venga, va, 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 va. Ah, puedo nadar. Por algún motivo creía... No sé, pensaba... Si me meto en el agua... Moriré o... Vale, vida... Vida extraterrestre. ¿Dónde vas? Ven hasta aquí. Sí, sí, voy. Arreglatelas para salir. Yo te espero aquí. Bueno, para salir había que... Había que tirar de una... De ahí. Creo. Espérate. Espérate. Que esta gente... Bueno, pues nada. Venga, sal. Creo que aquí no había más que una caja, ¿no? Pero es que... Sí, una rupia. Una rupia. Una, una, una. Con una. No, pero ahí hay más cosas. Tengo que abrir eso para que el agua se escape. No. No, aquí no es. Entonces... Aquí. Coño, no la veía. Estaba de lado. Estaba ahí puesta de lado y no la veía. Hasta que la he tenido encima no he visto nada. Vale, ya está. Ya la puedo... Puedo escarbar por ahí y ya está, tío. Es que no tiene... No tiene más. Además, siendo lobo, eres bastante más rápido que siendo humano. Y... Es guay, es guay. Bueno, no. No era escarbar. Pero sí, más o menos. Bueno, pues sí. Cada... Cada luz de estas es una... Es una personita muerta. No está muerta, pero es que lo parece, ¿no? Pues eso. Siento haberte hecho dar un rodeo, pero bien hecho. Oye, no te has estado olvidando esa tal para percibir los animales. Las ánimas que burlan por aquí son todas de soldados. O sea, que no sabes dónde estamos. Quieres salir de aquí, ¿no? Pues en marcha. Yo sí sé dónde estamos. Y vosotros también, seguramente. Vale. Esta torre me... Me gusta bastante, la verdad. Ah, puedo ir directamente, ¿no? Vale. Tengo la sensación de que todas las veces que he hecho esto me ha pasado lo mismo. Tipo, recuerdo que aquí había que usar a Midna. Uy, pero si la he usado. Me quiero dar demasiada prisa ahí. Claro, pasa lo que pasa. He saltado sin mirar. Ah, es con L. Ay, ¿qué se le va a hacer? Yo te... Ah, no, vale. Todo fácil ahí. Ah, no, pues sí, 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 sí. Sí que hay que hablar con ella. Es que el botón... El botón L y R... No el ZR ni el ZL, no, no. Los gatillos superiores, por decirlo así. Se me hace difícil pulsarlos. No es tan... Es como, hay que buscarlos y... Tampoco es que sea aquí una matada, ¿no? Pero... Pero sí, no es tan fácil como pulsar los gatillos normales. Que están ahí, en buena posición. Les daré. Algún día les daré. Vale. ¿Qué os he dicho? Que lentaría, ¿no? Pues ahí está. Podría haber rupias o algo, pero no. Ah, no, espérate. Algo sí que tiene que haber. Amigo. Oye, ¿todavía no sabes qué lugar es este? Que sí, que sí que sé cuál es. Pues si logras allá arriba... Si llegas allá arriba, tal vez lo descubras. Es el castillo de hirule. Hostia, la parte del tejado. Es que me encanta. No tanto por los bichos que hay en él. Pero no sé, ir por el tejado este siempre... Siempre me gustó. Esta parte del juego. Estas partes. Creo que hay que pasar por aquí varias veces a lo largo del juego. Hemos conseguido salir. Mira al cielo. A que estas nubes del ocaso están preciosas. A estas alturas ya debes saber dónde estamos, ¿o no? Quiero llevarte ante alguien. Tendrás que soportarme hasta llegar a esa torre. Bueno, no. Dice esa torre, pero no nos la enseña porque... El camino es absolutamente lineal. No hay pérdida. Aquí arriba también hay ánimas. ¿Te has dado cuenta? Pueden ver a esos monstruos, pero no a ti. Si no me crees, haz la prueba. Usa tu percepción. Venga, te haré caso por una vez. ¿Qué son esos pajarracos monstruosos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, mi querido castillo de hirule. Mirad lo que os habéis convertido. No creas que quería llevarte ante este mequetrefe. Vamos hacia la torre de ahí. No vamos a caer. Está cambiado esto, ¿no? No, seguramente no. No me acuerdo exactamente, pero... Me ha parecido que estaba cambiado. Pero no, no, es que... Sensación mía, vamos. No me hagáis ni caso. Posiblemente sea por el tema del modo espejo. Que las cosas me parecen cambiadas. Pero en realidad están bien. Venga, ya falta poco. Claro, claro. Tío, es que le estaba dando rápido para que no me viniese el pájaro, pero me ha dado. Sí que me quitan, ¿no? Ah, claro, no. Me dio corazón por el bicho y el otro por caerme. Dios, parece que la ambulancia... No es tan pesada como en otros celdas. No, pero... Quería que me diese el corazón, no hacerlo escapar así. Aquí es muy fácil caerse, así que atacar con cuidado. Calcular los ataques. Todavía uno más. Venga, va, va, va. Uf. Es que... No es fácil darles, ¿eh? Ah, vale. La ambulancia, lo que yo llamo ambulancia, se va haciendo pesada cuanto menos vida te queda. Vale, pues eso sí. No me acordaba. Bueno. Game over tampoco pasa nada. Eh, reintentar. Si aparecemos aquí mismo. Voy a pasar de todos. Casi que es lo mejor. Porque intentar matarles, ni que sea por vida, ni por una rupia, no. Bueno, a ver. Si me tocan mucho los cojones que se acercan tanto como antes, pues sí. Ahí. Esta es la parte que me gusta, la del tejado. La de las tejas. Déjenme. Es que son... Por el ruido que hacen al darles, da gusto matarlos. El... Ese que suena. Es muy satisfactorio. Me parece una tontería, pero... No lo es para mí. Eh... Ya llegamos. Ya llegamos. Ya están aquí. Arr... 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 Midna Oh, aún no os acordáis de mí Así que este es a quien buscabais Sí, es algo distinto a lo que esperaba Pero va, ¿qué más da? Por lo que veo estabas cautivo Siento ver que has sufrido un trato tan cruel Pobrecito, todavía no comprendo dónde está ni qué le ha pasado Así que, ¿por qué no le hacéis el favor y le contáis lo que hicisteis? Vos Princesa del crepúsculo Así lo haré, Midna Escuchad, pues Esta es la tierra donde se cuenta que antaño dormían los poderes de las diosas Este era antes el reino de Hyrule Pero esta tierra bendecida ha sido transformada por el tirano de las sombras Lo ha convertido en uno de sus dominios bajo las nubes oscuras de lo caso Y ahora viene una cinemática bastante chula Parcel Hyrule Warriors Con tanto soldado Medellín Maravillet Maravillet Laravillet Maravillet Debes elegir, rendirte o morir. Debeía elegir por todo mi reino. Vida o muerte. Vida o muerte. Vida o muerte. Las sombras cubrieron Hyrule y mis súbditos, despojados de toda luz, acabaron transformados en ánimas. Ellos aún no son conscientes de su transformación. Solo viven aterrados por los seres de las sombras. Claro, pero es que tampoco se mueven. Siendo ánimas están siempre en el mismo sitio. No recuerdo haber visto ninguna ánima que se mueva en mis anteriores partidas de este juego. Bueno, este es ahora mi reino. Yo soy su princesa. Me llamo Zelda. No hace falta que pongáis esa cara tan triste, princesa. Dios, no me pongas esta canción de fondo que me pongo a llorar. Para nosotros estas nubes no están tan mal. Solo es cuestión de acostumbraros, ya veréis. Miren, los demonios están rondando en vuestra busca. ¿A qué se debe? Eso digo yo. ¿A qué se debe? No sé, no sé. Los guardas deben de estar a punto de hacer la ronda por aquí. ¡Uit! ¡Daos prisa! Vale. Dios, tío. La música, tío. Tenían que ponerme la conciencita, ¿no? De Zelda. Madre mía. Bueno, pues vámonos. Que no recuerdo qué es lo siguiente. Si te digo la verdad. Quieto. Madrita sea, ya están aquí. Hay que darse prisa. ¿Por dónde hemos entrado, no? Lobito, ¿comprendes ya dónde estamos? Lo prometido es de duda. Te llevaré donde estabas al principio. Pero, ¿de verdad quieres volver? ¿Estás seguro de no olvidarte nada importante? ¿Acaso quieres salvarles? Si ese fuera el caso, yo te podría ayudar. Eso sí. Siempre que me prometas, obedecirme. Vuelve y piénsalo despacito. Piénsatelo despacito. Increíble. Ah, una cosa más. Aunque haya salido de tu dominio a las sombras, no podrás volver a tu aspecto original. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nos vemos. Pues porque hay que hacer una serie de cositas. Empezando por... Ni lo sé, ni me acuerdo. Oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Crees que había desaparecido? Déjame decirte algo. No creas que puedes volver ahí y salvar a tus amigos así como así. Más allá de este puente comienza el dominio de las sombras. La otra vez pudiste entrar porque la mano de un monstruo te metió. Pero si quieres volver vas a necesitar la ayuda. La ayuda de un ser de ese mundo, como yo. Por eso no tienes más remedio que obedecerme. Que salves a tus amigos depende de lo bien que te portes. Yo nunca me fío de las palabras. Prefiero los hechos. Ahora quiero una espada y un escudo. ¿Me entiendes, verdad? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el dominio de las sombras crezca sin parar? Date prisa. Venga, rápido. Sí. Eso me sonaba a mí. Hay que ir por un escudo. Y una espada. Que están en el pueblo. Hay que meter esas escondidas en una casa. Hablar con un gato, con gallinas, con perros. No sé. Ah, y hay un pájaro que toca los cojones. Eso también es verdad. ¿Dónde está? Aquí. ¡Espera! Una ardillita. No sé qué habrás venido a hacer, pero si vas a entrar al pueblo, ten cuidado. Los monstruos han dejado el bosque y el pueblo ha echado un estropicio. Hasta se llevaron a los niños. Hueles distinto. Me da que no eres un animal malo. Hueles a los árboles de Ordon. Habla con los animales cuando estés en apuros. Los animales nos llevamos bien entre... Los animales nos llevamos muy bien entre nosotros. Ninguno te negará su ayuda. Pues eso, hay que hablar con los animales, con ratas y conejos. Todo lo que veamos. ¡Oh, qué desgracia! Niños, ojalá no os haya pasado nada. Perdóname por no haber sido un buen padre. Vale. Aquí, si ese tío me ve, dice... ¡Cuidado, un monstruo! Y yo no sé exactamente dónde ir. No te había visto nunca antes. Veo que eres muy listo. Sabes distinguir muy bien quién tiene importancia en el pueblo. Por eso has venido a hablar conmigo. Te puedo contar lo que quieras sobre este pueblo. ¿Te apetece? Sí, a ver qué dice. Este suele ser un pueblo la más de tranquilo. Pero hoy a mediodía ha sucedido algo tremendo. Resulta que unos monstruos han atacado el pueblo y se han llevado a los pequeñajos. Aunque ahora que lo pienso, tú también te pareces a un monstruo de esos. Si vas a seguir merodeando por el pueblo, procura que no te vea la gente. Pues eso, hay que ir... Con cuidadín. Y hay una entrada en una casa. Pero no es esta. Esta es la del alcalde. Creo que es esa de allí. Tiene que haber una entrada aquí. No, si más o menos sé un poco lo que hay que hacer. Pero un poco, ¿eh? No flipéis. Vale. Pero aquí todavía no hay nada por lo que veo. O simplemente descubrí la entrada y no había nada adentro. No sé. Voy a irme. Porque lo que necesito es una espada y un escudo. Y recuerdo más escenas de esta parte del juego. Recuerdo que después aquí hay gente que habla. Es que a lo mejor no es esta casa. Como me han girado el juego completo. Esa es la del alcalde. Allí no hay nada que hacer. O sí. Nada. No, no. Nada. Aquí nada. Nanay, nanay, nanay. Ni pa' ti, ni pa' mí. Ni pa' delante, ni pa' abajo. Mirna tampoco parece que me diga nada. Pues vamos a las otras casas. En esta no me suena que haya nada. También podemos escalar por aquí. Hay rupias o corazones. Cositas. Pero no necesito. Vale. Ahí hay gente. Es verdad. Vale. Aquí hay gente. Aquí hay que ir con cuidado. Oye, el escudo. No grites. Hay que ir con cuidado. Ha venido. Más cerca. Ha venido a por eso. El escudo está todavía en tu casa, ¿verdad? Sí, debe estar en el desván. Tráetelo como alma que lleva el diablo. Me voy. Moi está herido, así que iré yo a buscar a los niños. Si han derrotado a Moi, que llevaba espada, tú desarmado no tendrás ninguna posibilidad. Tranquilo, en casa de Moi aún debe de estar la espada que íbamos a regalar a la familia real. Vale, ahora mismo voy a coger el escudo. Espérame aquí. El monstruo, huyamos. Me han visto porque ha querido el juego. Porque yo en realidad no he dejado de soltar el botón en ningún momento. Esa información es muy útil. Son todos unos gallinas. Y ahora... Hay que situarse aquí para subir ahí. ¿Por dónde vamos? Es que te lo digo. Te preguntan en plan, ¿por dónde vamos? Y te lo señala ahí. Claramente. Un monstruo. Me ha visto. Está preparado para que me veas. Ha vuelto. No has tenido suficiente. Devuélveme a mi hija. Te vas a enterar. Y ahora... El puto este me persigue durante todo el rato. Después diría... Lo siento, solo hacía caso a mi amo. Guau, 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 guau. Se ha descargado... Se ha descargado Rau. ¿Qué hago en la puta? ¿Qué hago? ¿Entro en una casa o algo? Para que me deje en paz. Porque luchar contra él creo que es inútil. A ver, gatito. Te ha atacado el azor, ¿verdad? Poco puedes hacer contra él. Te pido disculpas. Es mi amo que está llamándole para que te ataque. Puedes acercarte con cuidado por detrás y darle un susto. Vale, vale, vale. Oye, hay que hacer algo con ese tipo de ahí arriba. Ya está. Sube al techo por ahí y pégale un susto. Es un cobarde quedándose ahí arriba. Se va a enterar. Sí, sí, sí. De esto no me acordaba, pero... No ha sido muy difícil. ¡Bú! ¡Socorro! Se ha tirado al agua, ¿no? Ha desaparecido. ¡Se ha desintegrado! Me parece muy fuerte, ¿eh? Uy, qué hostia me ha dado. Qué hostia me ha dado contra la pared. Los sonidos de este juego son muy satisfactorios, ya os lo digo. Matar enemigos es guay. Coger rupias es guay. Pegarse golpes contra la pared es guay. Porque suena... Y eso. A ver, que hay que subir ahí. Pero con ayuda de Midna, parece. ¿Dónde está el escudo? A ver. Sé que está encima de la chimenea o algo así, ¿no? No, ahí está. Claro, es que tengo que hablar dos veces contigo. Ahí está. Si ya lo había visto, cojones. Lo hacemos caer. Y ya está. Has conseguido el escudo de Ordón. Perfecto. Buah, qué birría. Eh, algo es algo. Ahora por la espada. Busca una rápido. Estaba en casa de Moi. Moi es el alcalde, supongo. Porque ha dicho que había que llevársela a la familia de Ordon... De Hyrule, perdón. Y... Sí, a ver cómo subo ahora. Espérate. Ah, por aquí. Qué fácil era. Y el que me tenía que dar una espada para entregar a la familia de Real... Era el alcalde. Pero a lo mejor es este. No sé. ¿Qué ha sido el ruido ese? ¿Habrán sido los niños que han vuelto? Voy a hacer otra ronda. Quédate en casa. He dejado la espada de la familia de Real en el sofá. Das el alcalde si te pasa. Vale, este es Moi. Pero cariño, si estás herido. Vale, hay que ir a casa del... De este señor. Así, con cuidado. Que, a ver, está... Aquí a la derecha. ¿Dónde está? Ahí está. Pues hay que ir sigilosamente. Y no sé exactamente... Cómo. Por dentro del agua, tal vez. Es que no sé si... Sí, se mueve lento, pero se mueve. A ver, a ver, a ver, a ver. Es bueno también no acordarse de todo, 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 todo. Porque, a ver, si te acuerdas de todo, 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 pues tampoco, no sé. Oye. Ahí, ahí, pírate. ¿Qué es esto? Coño, ranas. Hostia, ranas súper pequeñas. El pueblo más aburrido para los humanos es un auténtico paraíso para nosotros. Echa un vistazo por aquí. Vosotros, percepción, y verás muchas cositas brillar. Sí, bueno, no tengo tiempo para esto. Vale, ya estoy aquí. Ahora sí que hay que meterse por aquí. A buscar la espada en el sofá. Aquí está, aquí. Es la espada de Ordon, espada forjada por Moi. Espadachín de Ordon como tributo a la familia real. Perfecto, ya tenemos las armas necesarias. Querer es poder. Ya hemos acabado aquí todo lo que teníamos que hacer. Ahora te voy a llevar de vuelta al mundo de las sombras. Volvamos otra vez al bosque donde te transformaste. Sí, señora. Ahora ya, da igual, ¿no? Puedo pasar por el medio del pueblo y diría, un monstruo, y todos se van y ya está. ¿No? Voy a hacerlo. Quiero saber qué pasa. Uy. Ah, qué bonito. Lobo de la luz de la luna. ¿Tú eres alguien del pueblo? No, no, creo. Esos ojos deben de tener una percepción maravillosa. Joder. Están con los tutoriales. Ah, si no hay gente ya. Ah, sí, sí, sí. Te tengo, monstruo vil, no me pegues. En fin, pero si está todo enfermo. Bueno, vamos al bosque. Ahora viene la parte que hay que recoger lágrimas de luz. Creo que ese era su nombre. Y hay que recoger unas, no sé, diez o doce para devolver al bosque a su estado original. Así que lo voy a hacer. Aguardad. Acudid a mi fuente. Sí, y este es el espíritu chungo este. Vuestra figura ha sido alterada por obra de las sombras. Acercaos. Cuidado, un ser de las sombras se aproxima. Uno no. Serán tres o dos. Pero uno. Lo dudo mucho. Coño, pues solo uno. Fantástico. El tutorial. Claro, aquí Midna todavía no me ha dicho nada. Claro. Más adelante es cuando dirá lo que tiene que decir. He cogido un corazón sin darme cuenta. Recuerdo que era como una especie de escorpión o algo así. Que me recordaba a un escorpión, por lo menos. Tiene una cola larga, así. Ahora veremos. No, quizás el escorpión era el segundo entonces. La cola larga la tiene, pero no es el que pensaba yo. Creo que el que pensaba yo era el segundo, el de... El de Cacarico. Intrépido joven. Soy uno de los cuatro espíritus que otorgan luz a estas tierras. Merced al mandato de los cielos. Mi nombre es Latoan. Ese demonio buscaba el poder de la luz que poseó. Era un ser de las sombras. Los otros espíritus de luz que viven en Hyrule fueron ya despojados de su luz por estos demonios. Las tierras que protegían están cubiertas ahora por las nubes del ocaso. Forman parte ya del dominio de las sombras. Si permanecemos impasibles, pronto el tirano de las sombras subllegará todo el mundo de la luz. ¿Todo, todo? ¿Todo, todo? ¿De veras? Para salvar nuestro mundo de esta amenaza, la luz perdida debe ser restituida. Así resucitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras. Y el único que puede hacerlo eres tú. Sois vos. Bueno, con más educación. Aún no habéis descubierto vuestro verdadero poder. Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras no pueden volver a su forma original. Salvo que volváis al bosque donde os transformasteis y resucitéis al espíritu de luz. Su poder podrá devolveros a vuestra forma anterior. Entonces no eres tú el espíritu. Es que no estoy ni en el dominio de las sombras. ¿Qué coño? Pero, no sé. Pero no sé, no sé. Yo creía que sí, pero no. Ya veo que no. Un momento. Pause. Voy a mirar. Tener que mirar cuánto tiempo llevo así. Voy a tener que ponerme en cronómetro o algo. Porque si no... Llevo 35 minutos. Vale, pues entonces lo dejaré por aquí. Porque la parte que viene ahora es... Es un poco... Wow. No es muy corta que digamos. Y no quiero pasarme tampoco de la raya con el tiempo de los vídeos. Así que... Nada. Lo dejaré justo aquí. Así que... Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!